Yo, 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 es el Treppler, el Cargola, fuera del palco trape, ¿qué pasó? Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa, pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa, pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando, por la vista te va buscando, ¿qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es mi trambo, si ella se activa, vendrále en calor, búscale un trago full, el diablo de alcohol Ahora no van a sentirse mejor, música y alcohol, luego te lo dice el Treppler Pégala, sótala, sin miedo que no hace na', mírala, mírala, si se ríe, le gusta, yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va a toa Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa Pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa Pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa Ella está suelta y nada va a pitar que yo la azote Yo le someto mamita no te equivoques Se pasó por la ojo y no he visto roces Hazlo que un par de locos y se desabuso la bote King como yo, King como yo, nadie Que te baile, que te azote, que te guayes Lo hago así para ti, no te me afanes Escúchate este foro pa' que entiendas los detalles Agárrala, pega la, azótala, pega la, sacala a bailar que mató Pega la, azótala, agárrala que ya va Agárrala, pega la, azótala, pega la, sácala a bailar que mató Pega la, azótala, agárrala que ya va Agárrala que ya va Cargolas, llegaron los pa'ca atrás DJ Joey, Rebel Clan Y tu padre que la banda, y eso que no sé que la banda Sabes que somos los primeros, primeros, los pioneros De la letra DJ Joe Que es la que hay Deja lo que se tire Que esta ella en mi Como que esta Llanito Que se cae Para que se cae